Desde temprano, los ojos se centraron en Linares. Bajo alerta roja estuvo esa comuna a raíz de la crecida importante del río Chihueno, pero también del Ancoa. ¿Qué pasó durante esa jornada? ¿Cuál es la situación en las últimas horas? De todo aquello nos cuenta Ricardo Muñoz. Ricardo, buenas noches. Así es, Esteban. Una intensa jornada de lluvia fue la que se registró durante este día jueves acá en los 30 territorios de la región del Maule, pero muy especialmente en la provincia de Linares. En la comuna de Linares especialmente, donde la lluvia se prolongó por mayor cantidad de tiempo y provocó la crecida de ríos. Fue, de hecho, en esa comuna donde los habitantes se despertaron a las 6 de la mañana con la declaración de una alerta roja por parte de Senapred. Una situación que obligó a activar el monitoreo, el despliegue de recursos y personas para observar el crecimiento de los caudales de los ríos Chihueno y también del río Ancoa. Fue en particular el río Chihueno el que provocó la declaración de esta alerta roja, obligando a desplegar ahí los equipos durante toda esta jornada y por todo ese territorio. Una situación que además no estuvo exenta de críticas por parte de los propios habitantes ahí en el cajón de la Chihueno. Muchos de ellos con quienes conversamos durante esta jornada cuestionaban el trabajo que desarrollaron las autoridades durante los últimos días a propósito de lo que se ejecuta en el sector de Pejirrey. Señalaban, según sus propias versiones, que el trabajo ha sido deficiente y en algunos casos nulo. Nosotros conversamos con ellos. Esto fue lo que nos comentaron. Anoche fue impresionante la lluvia. El río se sentía con las rocas chocando muy pesado. Por lo menos ha subido unos 10, 11 metros. Esperemos que no sea lo del año pasado, ya que el año pasado fue una catástrofe. Este año, gracias a Dios, no hemos sabido de inundaciones acá en el sector. Que viniera el mosque, que se dio la autoridad y vieran en carne, que vienen ahí. En situ, el estero como está nuevamente, se está saliendo nuevamente y hay que hacer un trabajo como corresponde. Encausarlo bien, empiedrarlo con rocas, qué sé yo, porque todos los años hay el mismo riesgo. Todos los años pasan lo mismo si es que no se hace un trabajo como corresponde. Ahí escuchábamos los cuestionamientos de los vecinos y quienes esperan un trabajo dedicado por parte de las autoridades ahí en el sector de Pejerrey. Nosotros conversamos con el Ministerio de Obras Públicas y nos comentaron que ya se están realizando los monitoreos pertinentes, las evaluaciones y también las cotizaciones para entregarles una solución definitiva a los habitantes de esa zona del Cajón del Achibueno. Una situación que se va a evaluar durante los próximos días y que va a tener también otro impacto en la comuna de Licantén, donde hay 50 metros de este enrocado que todavía falta por terminar y que también el Ministerio de Obras Públicas evalúa una alternativa para darle una solución definitiva a los habitantes de esa comuna que esperan que el río Mataquito pueda ser controlado ante situaciones de emergencia como las que se viven cada vez que ocurre un evento meteorológico acá en la zona. Y vamos a movernos, Esteban, hasta otro punto de la zona. Vamos a ir hasta el sector del Peñasco. Allí estuvo nuestro equipo de TVN Red O'Higgins, quien vino a apoyarnos acá a la zona y pudo conocer la historia de Luis, un adulto mayor sordo que fue rescatado en un Zodiac por parte de equipos de carabineros quienes le fueron a prestar ayuda a él y a su mascota que se encontraban de manera circunstancial aislados. Nosotros conversamos con el encargado del GOPE para que nos cuente detalles respecto de este rescate que marcó también esta jornada. Pasemos a escuchar esas impresiones. Efectivamente hubo una crecida de río bastante complicada, tenía bastante corriente, traía mucho también material, lo que provocó también que tuvimos que aplicar un poco también técnicas de cuerda en compañía del motor para poder sacar a la persona que ahora se encuentra con sus familiares. Lo escuchábamos ahí, una hazaña de parte del GOPE de carabineros, quien prestó ayuda a este adulto mayor en una jornada en la que no se registraron incidentes, a diferencia de lo que ocurrió en el año 2023 cuando se terminó perdiendo la vida de dos personas, un adulto mayor y un bombero. En esta oportunidad, gracias a la coordinación de las autoridades y también a que el sistema frontal se fraccionó en dos partes. Recordemos que va a volver el día sábado y domingo se logró que este impacto fuera mucho menor acá en la zona. Recordemos que eso de ya el día martes, miércoles, ya se sabía más o menos dónde podría caer eventualmente la mayor cantidad de agua y se hablaba ahí ya del achibüeno. Así que la recomendación, como siempre, por parte de las autoridades y también de los encargados de seguridad con quienes conversamos durante esta jornada es evitar las situaciones de riesgo, evitar acercarse hacia las fuentes de agua, hacia los esteros, los ríos, para mantenerse a salvo en este contexto de cambio climático en el que las situaciones cambian a lo que estábamos acostumbrados anteriormente acá en la región del Maule. Parte de lo que revisamos durante esta jornada, lo que va a probablemente repetirse de alguna u otra forma durante el fin de semana cuando se retome otro sistema frontal que se espera debería llegar dentro de las próximas horas avanzando hacia nuestra zona centro-sul. Así que información en proceso que, por supuesto, vamos a ir actualizando a través de nuestra pantalla de TV en Esteban. Así es. Gracias, Ricardo. De hecho, se bajó la alerta roja a amarilla durante la tarde, lo que grafica también que se fue calmando la fuerza del agua que generó mucha preocupación durante las primeras horas del día.